Vamos a empezar tomando 10 pliegos de papel de seda. Luego vamos a cortar por la mitad. Este es el lado más largo y lo voy a cortar por aquí. Los pompones que vamos a hacer son de 30 centímetros de diámetro, entonces de estos 10 pliegos me van a alcanzar para hacer 2 pompones. Y así nos van a quedar. Vamos a empezar con esta mitad primero. Lo que yo hago siempre es dividirlo por la mitad. Mitad, luego mitad y luego mitad. Para que así los dobleces salgan bien parejos y no nos sobre ni nos falte el papel. Entonces a este pedazo vamos a doblarlo por la mitad de esta manera. Y luego mitad, mitad, mitad. Y luego vamos a hacer los dobleces como si fueran de un abanico. Y así nos va a quedar nuestro abanico. Como pueden ver está totalmente exacto los dobleces. Luego vamos a marcar el centro. Vamos a tomar estas dos esquinitas y vamos a marcar aquí el centro. A este centro yo le voy a hacer dos cortes. Le voy a hacer como una cinturita para que ahí lo pueda atar y el hilo no suba o se baje. Entonces queda fijo en el centro. Solamente es un poquito para que no se mueva el atado de ahí. Ahora tomaré mi hilo de pescar. Es de 0.50. También pueden usar el de 0.40. Y vamos a hacer varios nudos aquí. También les quería comentar que estos pompones van a ser pegados en la pared. Entonces yo no necesito que el hilo de pescar sea largo porque no lo voy a colgar. Pero si ustedes lo van a colgar del techo o la pared, deben de dejar más largo el hilo a la medida que ustedes desean. Yo lo voy a dejar corto porque no lo necesito. Luego que ya está atado, vamos a redondear los bordes. Si ustedes desean, pueden hacerlo redondo, pueden hacerlo en punta, pueden hacerlo en flequillo. Es como ustedes gusten. Esta vez lo vamos a hacer redondo. Mi tijera es súper buena para cortar papeles gruesos, así que yo no tengo problema. Pero si ustedes no tienen una buena tijera, lo pueden hacer de a pocos. Pueden empezar primero con la mitad y luego con la otra mitad. Y miren, tiene que quedar así redondita. Ahora vamos con esta. Y así nos va a quedar. Ya está redondeada la puntita. Ahora vamos a tener mucha paciencia porque si lo hacen rápido, el papel se puede romper ya que es súper delicado. Vamos a abrir una parte. Y como les comenté que yo lo voy a pegar a la pared, todas las hojas que voy a abrir van a ser para el mismo lado. Si ustedes van a colgarlo, primero deben abrir cinco hojas para este lado y cinco hojas para este lado. Ahora vamos a empezar. Vamos a abrir el abanico y vamos a levantar primero en el borde la primera hoja. ¿Por qué hago esto? Porque si de frente empiezo a levantar, se puede romper. Entonces primero levanto siempre el borde. Que el borde esté separado de las otras capas. Así. Y tenemos que jalar el papel hasta aquí, hasta el inicio. No solamente levantarlo hasta ahí, sino levantarlo totalmente. Así. No ha dado mucha fuerza porque el papel se puede romper. Siempre haciendo delicadamente. Y así. Hemos hecho la primera hoja. Ahora vamos a levantar otra vez en las orillas del papel. Todas las orillas. Así. Y ahora sí levantamos completamente el papel. Y así vamos a completar todas las demás capas. Luego que terminamos esta parte, empezamos con esta otra parte. Y así nos va a quedar este pompón. Miren qué bonito. Por acá está totalmente plano. Le voy a pegar aquí un círculo de 9 centímetros de diámetro. Esta es en cartulina. Lo voy a pegar con silicona caliente. Ahora lo vamos a hacer mucho más cerca para que lo puedan ver con más detalle. Tenemos acá la mitad de los 10 pliegos. Luego, como ya les comenté, vamos a doblarlo en mitades para saber exactamente de qué grosor van a ser nuestros dobleces más pequeños. ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos ya listos estos dobleces, vamos a hacerlo como un abanico. Vamos a doblarlo para arriba y otro para abajo. Luego vamos a marcar el círculo. Y vamos a hacer pequeños cortes a ambos lados para que encaje perfecto el hilo y podamos atarlo justo en el centro. Luego vamos a ver si lo vamos a colgar, haremos la tira del hilo más larga. Y si lo vamos a pegar en la pared, las tiras serán cortitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a redondear los bordes. Podemos redondearlos, podemos hacerlos en punta o en flequillo. Abrimos primero la mitad del abanico y luego vamos a levantar los bordes. Ahora levantaremos toda la hoja y así vamos a ir formando el pompón. Vamos a hacer este proceso al otro lado también. ¡Gracias! 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 Y ya está listo. Ahora yo pegaré un círculo de 9 centímetros de diámetro aquí. Ya saben que si les gustó este video nos pueden regalar un like. No olviden de compartirlo y suscribirse a nuestro canal. Muchas besos a todos. Hasta el próximo video. Y nos va a quedar así.